Te recomendamos la obra Hazme un hijo de Enrique Olmos de Ita, bajo la dirección de Sofía Leiva, una obra dirigida a adolescentes y adultos. La obra nos plantea la historia de Lara, una chica de 17 años que se enfrenta a una situación complicada, con su hermana Claudia como confidente, las opiniones de su perro Patán y los testimonios de otros inesperados involucrados, deberá decidir cuál es la mejor opción en este falso documental sobre el embarazo adolescente. El dramaturgo Enrique Olmos de Ita fue colaborador del periódico Milenio, diario, como crítico de teatro. Ha colaborado en revistas como La Tempestad y El Comité 1973, mantiene la columna Puro Drama en la revista Replicante y en Escenario 360. Estudió la licenciatura en Humanidades en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México y en la Escuela Dinámica de Escritores de Mario Pellatín.